Bien, don Walter, se nos comenta sobre la detención de esa mujer conocida como la Reina del Sur. Efectivamente, la persona identificada o conocida en el argot policial como la Reina del Sur responde al nombre de Christel Gómez Espinosa. Ella fue aprendida como consecuencia de una operación conjunta que desarrolló IJ con fuerza pública en el sector de Palmar Norte. El día de hoy, en horas de la mañana, ambas policías nos encontrábamos realizando un operativo de capturas en el Cantón de Osa y durante la ejecución de esta actividad recibimos datos que indicaban que esta persona se encontraba en un centro comercial en Palmar Norte. Como consecuencia de la recepción de esos datos hicimos un desplazamiento conjunto y efectivamente la ubicamos en un centro comercial de la zona, hicimos la prensión inmediata de ella y la trasladamos al Ministerio Público para que le sean trasladados cargos. Recordemos que esta persona está involucrada en una investigación de crimen organizado que se desarrolló durante el año 2018 y que culminó con la ejecución de varios allanamientos en noviembre de ese mismo año. Dentro de la estructura criminal que se investigó en esa oportunidad, Gómez Espinoza era la proveedora de cocaína de un grupo de narcotraficantes de muy alto nivel que operaba en el valle central de nuestro país y que era dirigido por Erwin Guido Toruño, quien ya falleció y era conocido en el ámbito policial como El Gringo. Eso significa entonces que ya esta persona fue detenida, que ya fue puesta a la orden del Ministerio Público y que se le van a atribuir cargos relacionados con el delito de venta, distribución y suministro de clorhidrato de cocaína. La determinación de cuál es su destino procesal le corresponderá entonces al Ministerio Público.